Bueno, estamos entrando en veda, ahora el primero de septiembre empieza la veda, hasta el 31 de diciembre. Veda total en lo que es el dique de las sienes y dique de los alisos, y veda parcializada en el dique de las maderas. Este dique tiene la forma de una mano, en donde estamos vedando todo lo que es el ingreso de agua, donde va a desovar el pez, que son los dedos. Va a quedar permitido solamente la palma de la mano del dique de las maderas, y los días permitidos, que son miércoles, viernes, sábado y domingo. ¿Están resembrando? Bueno, estamos ya con fecha para resembrado, con el cultivo que estamos haciendo en el dique, así que no pusimos la fecha todavía, pero estamos trabajando en eso. Tuvimos nosotros pequeños focos de incendio que estamos trabajando con nuestros guardias ambientales en lo que hace a nuestra zona, no a lo que es el área de diques. Igualmente estamos concientizando a cada uno de los pescadores, la gente del camping que viene a hacer entrega, a pasar un fin de semana en esto, que tengan las precauciones, que se lleven la basura, y que no traten de hacer fuego en lugares que hayan muchos pajonales. ¡Gracias!